Y hoy tenemos comunicación con San Miguel de Tucumán, porque el proyecto Nace Allá, está en línea Enrique Bach, fue uno de los ganadores del premio Banderados 2022, por su proyecto Banco de Anteojos. Bienvenido Enrique, Guillermina Rizó te saluda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el contacto, un gusto escucharlo. Bienvenido Contale a todos los que nos están escuchando y también nos están viendo por los medios digitales, ¿qué es el Banco de Anteojos? ¿En qué consiste el proyecto? El Banco de Anteojos es un proyecto sencillo en su funcionamiento, pero con un gran impacto social y ambiental, donde nosotros recibimos marcos de anteojos de cualquier época, de cualquier tamaño, de cualquier forma, y eso lo acondicionamos y lo ponemos a disposición de gente que necesita algo tan importante como tener un anteojo, con bajo ciertos requisitos, ciertas condiciones, no es para todo el mundo, es un proyecto social, y puedan tener los anteojos con la graduación que le receta un médico. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque, a ver, nosotros semana tras semana vamos convocando distintas personas, distintas fundaciones, y la verdad que esto es muy llamativo porque, bueno, hay merenderos, hay gente que brinda apoyo escolar. ¿Por qué esto de los anteojos? Bueno, no está dentro de los objetivos de nuestra fundación, nunca nos lo pensamos, lo imaginamos, lo planeamos, y hoy en día tampoco lo tenemos planeado, fue construyéndose por demanda de la sociedad y tratando de buscarle una solución, y se va construyendo día a día a medida que se va funcionando y que vamos teniendo distintas demandas. ¿Cómo se nos ocurrió? Es porque uno sigue los objetivos, tenemos varios objetivos, dos de ellos los hemos unido en este proyecto, uno es cuidado del medio ambiente, y el otro es educación. Entonces, trabajando en una de estas escuelas, nos empezaron a pedir anteojos. Entonces, fuimos a comprar una vez, dos veces, tres veces, pero la verdad que son muy caros, y se nos hacía imposible con el presupuesto, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Empezamos a pensar alternativas, primero hablamos con ingenieros para hacerlos en 3D, y después dijimos, ¿qué pasa si reciclamos? Uniendo con este otro concepto que trabajamos, que es medio ambiente. Y empezamos a buscar, empezaron a llegar donaciones, y resolvimos el tema de la escuela. Y ahí creíamos que terminó el proyecto, que ya resolvimos el problema y a otra cosa. En ese momento nosotros teníamos una secretaria de la fundación, que su mamá es de la comunidad de Amaicha del Valle, que es de la comunidad de Los Quilmes, a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, y entonces viene un día y me dice, dice mi mamá si podemos ir a Amaicha. Y bueno, andá, nosotros teníamos dos cajitas modestas, nos sentíamos millonarios en ese momento la cantidad de anteojos, y fue y dice, bueno, pero necesitan osculistas porque tampoco llegan al interior los médicos. Bueno, me puse a conseguir, hablé aquí, hablé del colegio de oftalmólogos, conseguí uno, subieron, y esos 200 anteojos que teníamos, que para nosotros era todo nuestro patrimonio, se liquidaron en esa visita. Nos quedamos sin nada. Y bueno, dijimos, entonces evidentemente hay una gran necesidad que cubrir, y ahí empezamos a trabajar y seguir consiguiendo marco de anteojos. El proyecto se fue difundiendo, se fue conociendo, y cada vez tenemos más demanda, pero también por suerte, gracias a medios de difusión como ustedes, o como muchos medios del país que lo tomaron. Incluso ayer, esta semana, el diario El País de España vino a Tucumán y nos hizo una nota que salió ya el domingo. Conseguimos donaciones, y eso nos permite alimentar el banco de anteojos, y que la gente pueda elegir en toda la variedad que tenemos, que además, tiene lindo el proyecto de solucionar el tema de la vista, que la gente se empodera porque puede elegir el marco que le gusta, que le queda bien, que quiere, y ese se lleva, y que es único, digamos, que no son todos iguales. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Perdón, Jorge, te saluda. Yo te quería consultar qué tipo de donaciones les son más útiles, y en qué lugares se pueden hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Donación de qué tipo? Todo tipo, porque nosotros tenemos demanda de niños, adultos, jóvenes, grandes. Cuando empezamos a recibir los anteojos de las abuelas, esos que se usaban en los 60, los 70, son inmensos. Es decir, ¿quién va a llevar eso? Y hoy las adolescentes están re de moda ese anteojo grande, y se lo llevan. O sea, Marcos, cristales, ¿cristales también les son útiles recibir cristales de anteojos? Generalmente, todo viene con los cristales, porque son, como son anteojos usados, vienen con su graduación. Nosotros no la utilizamos, porque sería muy trabajo de hormiga, además que está engrayado, nosotros los hacemos nuevos en una óptica, que tenemos un convenio, y se rehace todo nuevo. Los cristales le estamos dando, uniendo este concepto que tenemos la Fundación de Cuidado del Medio Ambiente, lo estamos reciclando, y hasta el momento lo hemos convertido en obras de arte. Bueno, nosotros no, una pintora hace unas mini obras de arte con dos lentes, otras hemos hecho una escultura, y ahora están trabajando en objetos de decoración, como lámparas y esas cosas. Entonces, lo recibimos, que viene todo el paquete, no le damos un uso, porque cada uno tiene su graduación y hay que cambiarlo. Y con relación a lo que me preguntaste, ¿dónde recibirlo? Tenemos dos opciones, o sea, si ustedes buscan en las redes sociales, como Banco de Antiojos, así figuramos en todos lados, hay figuras, y hay dos grandes opciones en Buenos Aires. Una es una óptica, que nosotros tenemos un convenio, y ellos reciben, y después nos hacen un envío de todo, que está en la calle Uriburo 56, y que se llama Óptica Uriburo, y después tenemos un convenio muy interesante con una empresa que se llama Vía Cargo, Vía Cargo tiene 600 agencias en todo el país. Entonces, hay que hacer una etiqueta que nosotros le damos, o está en las redes, con ese formato, no es que van a Vía Cargo y dicen, vengo a dejar unos anteojos, sino tienen que preparar como una encomienda común, la etiqueta con la información que nosotros tenemos que darle, lo dejan en cualquier agencia, en la que le buscan en internet, en Vía Cargo, cuál les queda más cerca, más cómodo, la dejan ahí sin cargo, con flete a pagar el destino, donde llaman ellos, y a nosotros nos llega esa donación, y la gente no tiene ningún costo que abonar. O sea que esto es muy importante, que es fácil y es barato donar. Cualquiera que pueda hacerlo en el país, va a una agencia Vía Cargo, con el rótulo, como ustedes lo indican en su página, y pueden dejar su marco de anteojos. Así es. No es muy barato, directamente no les cuesta nada. Claro. Es cero pesos. Enrique, y la última, para quienes nos están escuchando, bueno, ya saben que pueden ir a Optica Uriburu, Uriburu 65, acá en Capital, como bien explicó recién Jorge Vía Cargo. ¿Qué están necesitando? Anteojos de niños, marcos de adultos, ¿cuál es la mayor necesidad que hoy tienen? Antes de que te conteste, es 56, no 65, Uriburu 56. Uriburu 56, ¿dije 65? 56, sí. Bien. No importa. No, porque anoté 56, mientras hablabas tomé nota, y bueno, fallé. No importa. No, más que todo para la gente que después no lo encuentra en el local, el 56. Es cruzando, es enfrente. Es enfrente. Exacto. Y hay una óptica al frente, así que es el problema también. Le va a decir, vayala de enfrente, vayala de enfrente. La sumamos también en la campaña. Pero bueno, ¿cuál es la mayor necesidad, Enrique, que nos van a sacar del aire? Todas. Niños, tenemos mucha demanda, y adultos, diría que todos. Hasta los anteojos de sol, el otro día nos hemos sorprendido con la gente que es ciega o de baja visión. Y vos decís, parece un chiste que un ciego necesita anteojos. Pero para ellos es importantísimo porque les molesta, lo aprendimos ahora, ¿no? Les protege la vista de la radiación, les protege físicamente que no choquen con algo y no les lastime el ojo. Y en muchos casos es una cuestión estética. El que tiene desviado el ojo no lo tiene, entonces vos decís, uno de sol, ¿para qué puede servir? Bueno, acá lo hemos encontrado, hasta nosotros nos hemos sorprendido, por supuesto, de un destino y muy importante. Por eso decimos que tiene un impacto social y ambiental. Bien. Bueno, Enrique, gracias por esta comunicación. Adelante con el proyecto y felicitaciones, la verdad. Un placer poder dar estas noticias. Bueno, les agradezco a ustedes por la difusión y los invitamos a todos que nos sigan como Banco de Anteojos en las redes sociales. Hasta pronto. Era Enrique Bach, titular del proyecto Banco de Anteojos.